Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria. Muchas bendiciones para todos. Hoy les estoy trayendo un hechizo que es para atraer también la suerte en los juegos de azar. Especialmente para aquellas personas que dicen que van a los casinos, que quieren ganar, que quieren saber sus apuestas. Pues este hechizo que les estoy trayendo hoy es muy bueno porque ya por años he visto los resultados en las personas. Y bueno, pensando en que todas las personas que me escriben quieren tener suerte en los juegos de azar, en los casinos, en la lotería, pues vamos a traer este hechizo hoy y es para hacer un saquito de la suerte para poner en la almohada. Cuando dormimos queremos a veces tener a lo mejor algún sueño profético, a lo mejor algo que nos quieren anunciar, algo que usted quiere y está esperando que le puedan decir, ya sean sus ancestros, guías espirituales, un ser de luz que le viene y le trae esa iluminación. Ah, muchas veces hasta el Espíritu Santo que nos puede traer alguna iluminación buena a nuestra mente. Pues hoy vamos a hacer aquí el saquito de la suerte y les voy a decir lo que necesitamos. Y es bien sencillo para hacerlo, pero muy bueno para tenerlo. Vamos a ocupar una bolsita de color amarillo. Aquí tengo una bolsita de color amarillo. Usted la va a coger con un pedazo de tela, la va a confeccionar, una bolsita allí a su estilo, a como usted quiera, para que haga el saquito de la suerte. Aquí adentro de este saquito vamos a poner lavanda, que tengo aquí mucha lavanda. Va a ir aquí adentro del saquito la lavanda. Y también vamos a poner albahaca, pero así, en polvo o ya sea molida. Albahaca molida o albahaca en polvo, como le quieran llamar. Es albahaca la que necesitamos. Aparte de que necesitamos la albahaca, vamos a ocupar siete hojitas de laurel. Eso es todo lo que ocupamos para hacer este hechizo de atraer suerte en los juegos de azar. Una vez que tenemos esta bolsita hecha, la vamos a consagrar y la vamos a poner en la almohada, que tiene que ser la almohada que usted duerme. Esta almohada que usted duerme le hace un rotito por ahí. Y adentro de la almohada, del material de la almohada, usted va a meter esta fundita que usted va a hacer, este saquito. Lo tiene que meter dentro de los materiales de la almohada para que después no le vaya a estorbar a la hora de dormir. Tampoco lo puede poner afuera de la almohada, adentro de la funda de la almohada. Estamos hablando de abrir la almohada y ponerlo adentro de los materiales que está formada la almohada para que se quede ahí adentro. Una vez que abrieron la almohada, ponen este saquito adentro con la intención que es para atraer sueños proféticos, para atraer suerte en los juegos de azar. La van a coser de nuevo y como que ahí no pasó nada. Nadie sabe que adentro de esa almohada personal hay un saquito de atraer la suerte. Eso sí, esa va a ser una almohada muy personal donde solamente la va a usar la persona que va a usar su saquito. No es una almohada para que la use todo el mundo o todo el que llega de visita, coge esta almohada para que duermas. Esta va a ser ya una almohada sagrada, que va a ser solamente para la persona que está haciendo este hechizo de atraer la buena suerte en los juegos de azar. La lavanda es muy buena porque no solamente ayuda en la suerte, sino purifica por su aroma también, purifica. Además, también ayuda para las cosas del amor. Es posible que no solamente vaya a servir este hechizo para atraer la suerte en los juegos de azar, sino que también puede servir para algo que tiene que ver relacionado al amor. También le vamos a poner las siete hojas de laurel. El número siete, que es el número de la suerte. La mayoría de los casinos tienen números siete. Y las loterías y todo eso se trabaja con el número siete a nivel de la suerte. El número de la suerte, el número siete. Pues le ponemos hojas de laurel, que es la que va a traer el dinero, la que va a aportar este dinero que queremos atraer a nuestras manos para que crezca el dinero y puedan también tener para ayudarse en las necesidades cotidianas de la vida diaria, de pagar, de resolver un problemita, de hacer algo. Es un dinero que vamos a pedir de esta forma. También vamos a tener la albahaca, que la albahaca, aparte de atraer el dinero, también atrae la buena suerte. Es portadora de buenas cosas. En cuanto a la prosperidad, en cuanto a la riqueza, a la fortuna, al dinero, es muy buena la albahaca, ya que sirve para muchísimas cosas. Hasta para hacer un té y tomarlo, un té de albahaca, buenísimo. Así que la albahaca tiene muchos, pero muchos méritos que se le pueden también contribuir a la albahaca. Aparte, la lavandra, como le dije, también es buena para el amor, pero también calma las tensiones, ayuda a un relajamiento. Entonces, el olorcito de la lavanda ayuda. No importa que el saquito no les quede tan oloroso a lavanda. Lo que importa es el proceso que está usándose en el momento de usar estas herramientas. En este caso, estos ingredientes de albahaca, de lavanda y también de las hojas de laurel. Pero bien, vamos a empezar. Tenemos nuestra vela aquí principal, que hoy tengo esta aquí. Tengo el incienso también. También tengo el vasito de agua o la copa de agua que representa el agua, el juego y la madre tierra representada aquí, como siempre, estos puntos cardinales. Vamos a empezar a hacer este hechizo. También tengo aquí un mortero para mezclar los ingredientes o los materiales. También lo puede mezclar en algo, en un recipiente. Lo puede mover hasta con una cucharada, que se mezclen todos. Y tengo aquí la albahaca, que vamos a empezar por la albahaca. Aquí le vamos a poner tres cucharaditas de albahaca. Esta albahaca que está molida, tres cucharaditas aquí. Una. Le ponemos dos. Y le ponemos tres cucharadas de albahaca. Ahora vamos a ponerle aquí también el lavander. Vamos a poner lavanda aquí. También tres cucharadas de lavanda. Una, dos y tres. Esta lavanda está muy fresquita y tiene un olor muy, pero muy bueno. Tres cucharadas de lavanda. Ahora lo vamos a mezclar con el mortero para que todo se vaya a mezclar. Para que todo quede bien, bien mezcladito aquí en este mortero. Para que una vez que ya esté todo mezclado, lo pongamos adentro del saquito. Aquí está ya todo listo. Ahora esto lo vamos a agregar adentro del saquito acá, que es el que vamos a listar. Este saquito está de este tamaño, pero usted lo puede hacer más pequeño. Para que no sea tan grande y lo pueda hacer de todas maneras y ponerlo adentro de la almohada. Aquí tengo todo este contenido adentro, que va a estar acá. Y lo puedo poner todo así adentro y ya está todo puesto. Ahora esto aquí adentro va a estar la fundita así. Y aquí adentro voy a acomodar las siete hojas de laurel que están aquí y ya están limpias también. Están preparaditas para ponerlas aquí adentro, bien acomodaditas. Las ponen adentro de la material que está de la lavanda y de la albahaca. De manera que queden en medio del material. Para que también esté la albahaca ahí adentro. Tengo aquí siete hojitas de laurel. Esto es todo lo que lleva. Es bien sencillo lo que trae adentro. Usted no se preocupe si una vez que lo pone en la almohada, esto se vaya a quebrar la hojita de laurel. No se preocupe por eso. Ahora yo lo voy a doblar aquí porque la bolsita esta está un poquito grande. Pues yo la voy a hacer así un poquito para adentro. Para que no me quede tan grande este saquito. Porque me quedó un poquito grande la bolsita. Y ustedes la pueden hacer como ustedes quieran. Aquí tengo esta bolsita la cual vamos ahora a coser. Como ven, así está la bolsita aquí, el saquito. Ahora esto lo vamos a coser con la aguja aquí. Para que podamos también sellarlo. Le metemos ahí unas cuantas con la aguja. Unas cuantas pulsadas de hilo. Y lo vamos a cerrar. No se preocupe que quede bien hecho, bien cocido. Tiene que quedar bien cerrado, sí, para que no se salgan los ingredientes que están adentro. Pero si queda mal cocido o así, lo importante es que cierren la bolsita. Aquí la estoy cerrando. Con esta aguja y este hilo. También es bueno que la aguja esté limpia. Porque yo antes de usar cualquier aguja para estas cosas de hechizos o rituales. Siempre también me gusta limpiar la aguja. Es algo que hay que limpiarlo para usar todo limpio. Aquí tenemos esta bolsita que está quedando acá. Y ya la vamos a cerrar. Y este es bien fácil hacer este hechizo. De verdad que es bien fácil, pero ayuda muchísimo. Aquí la tengo ya cerrada. Le hago un nudito aquí, ahí, para que no se suelte. Y ya tenemos aquí la bolsita hecha. Como ven, así queda el saquito. Este saquito está ahí. Luego lo acomodamos así. Tiene un olor a lavanda y albahaca. Esto lo vamos a mezclar. Ahora esto lo vamos a consagrar. Para lo que queremos. Después de que se termina de consagrar, ya está listo. Lo vamos a poner en nuestra almohada. Con la intención de que este saquito nos va a traer buena suerte. Nos va a traer algún tipo de sueños. Sueños proféticos que nos va a enseñar a lo mejor el camino de algo. A lo mejor le puede dar un día, una hora, una fecha. Es posible que le diga más de lo que podemos imaginar. Si la persona también puede atraer esos sueños proféticos muy fácilmente, pues esta bolsita le va a ayudar a que traiga estos sueños proféticos. Lo ponemos en la almohada. Esto es para atraer suerte en los juegos de azar. Para que tenga sueños proféticos, ya sea con números o con lo que usted crea que le puede traer el dinero. Tengo muchas personas que han ganado dinero con este saquito de la suerte. Que se han ganado grandes, pero grandes cantidades. Se han soñado con X número, así y así. Lo han ido a comprar con mucha fe y han tenido la oportunidad de ganar. Una vez que ya está listo el saquito, entonces lo vamos a consagrar. Y lo ponemos acá, de esta forma, acá. Y le vamos a poner las tres velitas como de costumbre. Yo siempre uso estos recipientes para no ponerlos solos. Es bueno consagrar las cosas. Déjenme decirle que todo lo que hacemos y lo consagramos es por hecho de que lo que estamos pidiendo va a suceder. Porque estas velas, que aunque ustedes digan para qué consagrarlo y para qué hacer las velas. ¿Por qué no el saquito se queda solo o cualquier otro ritual o hechizo? Es porque solamente el hecho de consagrarlas. Ya esta consagración está ayudando a un porcentaje bastante grande a que suceda lo que estamos pidiendo. Lo que estamos haciendo y lo que estamos queriendo. Así que por eso lo consagramos. Ahora yo le pongo también, le voy a poner aceite de laurel. Yo tengo aceite de laurel aquí. Si usted no tiene aceite de laurel, le puede poner aceite de oliva normal. No tiene que preocuparse o aceite vegetal. Si tiene aceite de laurel, mucho mejor. Con todo lo que les he enseñado aquí, ya pienso que pueden tener algún aceite de laurel hecho. O de anís o de algo así. Pero en este caso es laurel que necesitamos. Si no tienen el aceite de laurel o aceite de albahaca también, pueden ponerle entonces aceite normal de oliva o un aceite natural. Ahora yo tengo acá, que voy a poner como siempre, con un goterito las gotitas de aceite que vamos a usar. Porque me gusta hacerlo así, cuidadosamente para no ensuciar el aceite también. Bien, ahora cojo una velita por acá y la hacemos siempre pensando. Recuerde que los pensamientos son muy importantes para atraer lo que queremos. Aquí pongo esta velita. Otra vez por acá también ponemos la velita. Y otra vez por acá. No tiene que usar nombre y apellido ni ningún papelito para escribir nada. Simplemente usted haciendo un hechizo para atraer sueños proféticos y para que le ayude a traer la suerte en los juegos de azar. Ahora bien, aquí tengo estas velitas ya para encender. Y yo voy a usar el cerillo para ponerlas ya a consagrar. Aquí tenemos una velita. Esto va a quedar muy bonito, este saquito de la suerte. Y fácil de preparar. Si usted no va al casino y no usa ir al casino, pero si le gusta jugar otros tipos de juegos, atentando la suerte. Este es un hechizo que le puede ayudar mucho para todo lo que tiene que ver con juegos de azar, para apuestas. Y también para apuestas, cualquier apuesta que quieren apostar, pues ahí tienen este hechizo para que también lo usen para atraer toda esa suerte que queremos en las apuestas, en los juegos de azar, en todo esto. Una vez que ya se terminó de consagrar, lo vamos a guardar en la almohada, como ya les he dicho. No tiene un límite de tiempo, se puede quedar en la almohada el tiempo que ustedes quieran. Así que vamos a consagrar aquí este hechizo, aquí con el agua. Le pedimos al agua y el poder del agua que nos refresque este hechizo y que nos traiga ese mayor que tenemos aquí de fuerza, de poder. La mayoría de esta fuerza que nos traiga a este hechizo y nos ilumine la mente y nos pueda permitir también tener estos sueños proféticos. También en el nombre del juego y por el poder del juego, hacemos este hechizo acá y lo consagramos. Y por el poder del incienso también, el poder del aire, vamos a consagrar este hechizo para que nos traiga ese deseo que queremos de tener sueños proféticos cuando dormimos y descansamos estos sueños que necesitamos para estar más claros en lo que queremos. Y también a la Madre Tierra, le damos las gracias, le agradecemos, porque también la Madre Tierra nos da esta fuerza a este hechizo que estamos haciendo de atraer la suerte, el saquito de la suerte para los juegos de azar. Ahora una vez que está consagrado aquí, lo dejamos a que se termine para que luego lo podamos usar poniéndolo en la almohada. Si alguna persona dice, bueno, pero ese saquito en vez de yo tenerlo en la almohada, lo puedo andar conmigo, ustedes pueden hacer un saquito parecido y lo pueden cargar también en su bolsillo o en su cartera. Pero este saquito en sí va para la almohada. Pero si quieren hacer un saquito también igual, lo pueden cargar en la cartera o en su bolsillo a la hora que pueden ir a hacer sus apuestas. Pero también recuerden que este debe de estar puesto en la almohada. Aunque tengan uno extra que lo tengan en su bolsillo, este debe de estar puesto en la almohada para los sueños proféticos. Y bien, he traído hoy este hechizo para atraer la suerte, para que les ayude en sueños proféticos. También cuando dormimos es muy importante soñarnos algo que nos está trayendo una luz, algún ancestro, algún espíritu bueno que nos quiere ayudar. Y por la noche, pues cuando dormimos nos dan esa luz, nos dan esa idea, nos dan esa ayuda de poder buscar ese camino que estamos buscando. También les doy las gracias a todos porque sé que están practicando el ritual del dinero que les traje hace una semana. Que es hecho de la piedra de imán, polvo de imán y dinero. Este polvo de imán lo pueden conseguir donde quieran, que siempre me preguntan dónde lo encuentran. Y lo más fácil a veces es buscar las cosas en Amazon. Amazon tiene de todo. Y también hay una compañía que se llama eBay que tiene de todo. Pero Amazon es muy fácil para conseguir cualquier cosa que queremos. También hay las personas que me dijeron que si van a después a gastar el dinero de este ritual del dinero, eso dinero no se gasta. Este es un dinero que crece y es de por vida. Y este es un ritual del dinero que puede ser también traspasado a manos de herencia. Yo, por ejemplo, tengo el ritual de mi abuela. Y lo tengo como herencia que era de mi abuela. Así es que ustedes pueden también heredarlo a otras personas después que lo quieran dejar en herencia. Porque este es un ritual que no se debe de gastar su dinerito de este ritual ni tampoco se debe de dejar de hacer. Para que tengan ese dinero en abundancia. Y el ritual del dinero que les enseñé, atraído de las piedras de imán y polvo de imán que lo traje hace unos días, deben de darle mantenimiento continuo. Pero bueno, esa conversación la vamos a dejar para aclarar en otro día porque no tiene nada que ver con este hechizo de hoy. Hoy este hechizo es para sueños proféticos, para cuando vamos a dormir, para cuando ponemos la cabeza en esta almohada, dormir tranquilos y también decir al Espíritu Santo, a lo que ustedes quieran pedirle también, refresquen, refresquen mi memoria, refresquen mi mente, cuando duermo, díganme qué debo de hacer, denme una señal, denme un camino, díganme qué debo de seguir y pidan una luz, pidan una luz a la hora de dormir. De todas formas, a la hora de dormir uno debe de orar, debe de dar gracias a Dios por el día que hemos tenido, por todas las cosas recibidas y por todas las cosas aprendidas. Y aparte, después de que oramos y damos las gracias, pues pedir esta noche que mis seres de luz, mis guías espirituales me puedan guiar y me puedan decir en sueño algo que me quieran decir que sea para mi bienestar. Y así, pues abren las puertas de ese altar pidiendo que venga un mensaje en el momento que duermen. Y este saquito les va a ayudar mucho para abrir esa puerta a ese mensaje. Gracias, estuvo con ustedes muy la victoria, muchas bendiciones para todos. Gracias, estuvo con ustedes.